¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Hoy reaccionaremos a la prensa Ticac, que dijo que si la Copa Oro fuera el Centroamérica, México no llegaría ni a semifinales. También dice que la selección femenil mexicana no es nada y que mucho hablaron de esta, pero al final no dieron la talla. Y que si Costa Rica tendría todo el apoyo que tiene el fútbol MX, ellos serían mejores si lo demostrarían. Yo creo que cada quien tiene su percepción, pero no hay que tener una envidia tan evidente, ya que México es más que muchos países. Y las estadísticas lo dicen, con derrotas y victorias, México siempre da que hablar con sus logros en los que se nota que México es el amo y señor hasta el momento de la CONCACAF. Sin más que decir mis amigos, escuchemos esta reacción de los tipos. Aquí hay talento, en Costa Rica yo creo en el talento. Le damos comentarios a él. Oiga, este mexicano se está bajando, ¿verdad? Y nosotros también le metimos dos a uno en el Azteca. ¿Podemos hablar de México? Sí, y también sabe que hubo un tiempo en que nosotros, y no siendo tan buenos como usted dice, amigo mexicano. Pero nosotros, además de ganarles dos a uno y darles un Azteca, fuimos líderes de la CONCACAF con 23 puntos esa vez que clasificamos al Mundial. Yo creo que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Fue con Guimaraes, por cierto. Por encima del equipo mexicano. Así que... Pero, no, no, pero yo le voy a decir algo. Yo ahora sí me enojé. Me enojé porque está en razón. No, no, yo le voy a decir a los amigos mexicanos que nos ven mucho. ¿Y qué pasó con el superequipo de México femenino? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está campeón? ¿Dónde está que le ganan a cualquier potencia? Que ahora son potencia. Amigos mexicanos, ustedes tienen igual o más problemas que nosotros. Porque por lo menos nosotros... Nuestro fútbol todavía no es tan profesional como el de ustedes. Ustedes tienen plata, tienen gente, tienen mercadotecnia y no pasan del quinto partido. Pero que lo pusieron ahí. No pasa. Adrián Salas. Sí. México 0, Chile 7. O sea, ustedes han perdido también terribles. Si México duró casi 30 años para hacer un tiro de esquina en un mundial. No, no, no. Vea, yo acepto burla, bullying de Argentina, de los brasileños. Pero de los mexicanos, sí, que en el área son potencias, sí. Porque aquí tenemos directivos flojos y poco potentes que no han invertido en el fútbol como debería ser. Pero ustedes invierten. Ustedes nacionalizan. Ustedes siguen hueso. Sí, pero tienen más cantidades de todo. Tienen mejores estadios. Claro, pero ¿qué les ha servido? Tienen millones de habitantes. No, por eso le digo. La diferencia es poca. Yo siempre he creído que el mexicano ha cometido un error. Por ejemplo, desde el punto de vista de los analistas, de los periodistas. Sí, sí, sí. Es que ellos siempre salen diciendo, los mexicanos siempre salen diciendo, es que no deberíamos de estar en CONCACAF, deberíamos de estar en Sudamérica, deberíamos de estar en Europa. ¿No llegan? No, no llegan nunca. No, no, no. No, es que tampoco. Hubo un momento en que México hizo partidos donde le ganó a Brasil. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Esa fue la de Aguirre, la de Aguirre, o no, la de, sí, creo que la de Aguirre, o la de La Volpe. Le ganó a Brasil en un mundial, le ganó, andó una gira y la ganó muy buena. Sí, es cierto, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Son épocas. Son épocas. Son épocas, pero, bueno, es lo mismo, es lo que yo te digo, usted necesita tener una buena cantidad de buenos jugadores para que le vaya bien al técnico. Sí. Un técnico no puede dirigir a un equipo malo. Totalmente, pero yo le... Porque si es malo, más malo se ve. Juancito, ¿sabes qué es el problema? Es que algunos mexicanos que consumen el canal no entienden que la crítica no es hacia México. La crítica es hacia el fútbol mexicano y hacia la gente que se cree más que el fútbol centroamericano. La crítica debería ser del fútbol y estamos de acuerdo. México es mucho mejor que Costa Rica, y esto según las estadísticas, ya que lo dieron a relucir en la Copa Oro de la CONCACAF. Sigamos escuchando. Aquí, Marcia, no, es que me estoy viendo. Aquí, me da molestando. Yo no me voy a enojar porque lo que digo mexicano... No, 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 estamos debatiendo con los mexicanos porque a veces también los mexicanos nos consumen mucho. No, no, Juancito, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas Copas Oro tuvo usted? ¿Como tres o cuatro? No, hombre, más, como siete Copas Oro. ¿Siete Copas Oro? Y nunca vi... Nunca vi nada. Solo al año 2001. Ahí está. Qué crítica. Sí, pero nada más. Nada más. Y no puedo estar campeones. Perfecto, qué bueno. Usted cree... Fui a los mundiales juveniles, fui a los mundiales de fútbol. ¿Usted cree que si la Copa Oro la hicieran en Centroamérica, México y Estados Unidos la ganarían tanto? Ese es mi punto. No, vea, aquí sufren, aquí les cuesta. Vea, yo le aseguro y le puedo hacer una apuesta a cualquiera, le apuesto lo que quiera, que si hay una Copa América de Centroamérica, jugándose en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, como se hace en Estados Unidos, que se va de Estado a Estado y es más grande que Centroamérica, en Costa Rica, México y Estados Unidos ni siquiera llegan a la final. Es más, ni siquiera llegan a semifinales, no llegan. Sí. Se los aseguro, se los digo, porque es la realidad, no lo estoy diciendo por decirlo, es que a México le cuesta mucho jugar en Centroamérica, mucho, mucho le cuesta. Sí, a México le cuesta, siempre lo he mostrado que ha sido fatal. Este, pero está interesante, estaba molestando. Es que estaba, estaba tratando de, de, de dejar ese, al mexicano estaba escribiendo, ya la gente le está tirando, entonces ya yo no le tengo que tirar, ya. Que Costa Rica perdió 7-0 en un Mundial. Sí, lastimosamente. Pero también hay que hablar de las cosas buenas que ha hecho el fútbol costarricense. Costa Rica fue a Italia 90 con jugadores que no eran profesionales y clasificó una segunda ronda. Costa Rica le ganó a Suecia el grande que le decían, a Escocia, o sea, no, no, no. El fútbol costarricense tampoco es tan, tan mediocre como, como, como ustedes los mexicanos dicen. Yo creo que de Centroamérica somos los mejorcitos que hay. Y lo hemos demostrado que en CONCACAF nos ha ido mal, sí, nos ha ido mal, claro. Con, con equipos como los de la MLS, que ya ahora son casi selecciones. Pero quitando eso, mexicanos, yo le vuelvo a preguntar, yo, yo me pregunto, ¿dónde estarán los youtubers? ¿Dónde estarán tanta paja que hablaron de que esta selección femenina iba a ser? Y que era lo mejor, y que, ¿dónde están? ¿Dónde se van a esconder ahora? No, el fútbol, realmente, el femenino, tiene como unos... 10 años de que las jugadoras ya le dan, le saben dar a la bola. Antes no le sabían dar, y a los otros también nos pasaba. Sí, 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 sí. Es decir, y es más, yo te voy a hablar del fútbol femenino nuestro hace unos 20 años. A nosotros nos costaba mucho llegar a la bola, al marco, en un remate. Ahora ya nuestra jugadora juega diferente y que eso juega en el extranjero. Lógicamente que México siempre nos va a llevar una ventaja. Sí. Nos va a llevar una ventaja. Por el país que es. Claro, claro. Tiene muchos habitantes, nosotros somos apenas 5 millones de habitantes, contando los extranjeros, ¿verdad? Y ellos no, ellos pueden sacar un jugador si quieren, si les da la gana, saca un jugador cada 200 metros. Estoy totalmente de acuerdo. Y más los 20 millones que tiene en Estados Unidos. Además, el campeonato mexicano es muy bueno. Es muy competitivo. Es muy bueno. Yo no digo eso, lo que yo digo, Juancito, es que si invirtiéramos los papeles, si a Costa Rica nos dieran todo lo que tiene México y fuera al revés, Costa Rica mínimo a una semifinal de un mundial ya hubiera llegado. Así es, mis amigos, ya hablaron los chicos y es muy interesante que hablen del fútbol mexicano, aún sabiendo que son potencia mundial al día de hoy en cuanto a fútbol. Y no solo en femenil, también en fútbol de hombres, porque México es México, mis amigos. Dando a relucir todo su talento. Si te gustó el video, no te olvides darle like y dejarme tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.